Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Asamblea Departamental vigilará los recursos que fueron asignados para la culminación y dotación de la nueva torre del hospital. La corrupción es la que no deja terminar el Hospital San Vicente. La Asamblea Departamental de Arauca vigilará los recursos de la dotación y la culminación del Hospital San Vicente de Arauca. Por la corrupción no se ha podido terminar este centro asistencial. Luego de 14 años del proceso de construcción, por fin vamos viendo una luz al final del túnel que permite establecer la puesta en marcha de esta nueva torre del hospital que en algún tiempo con buena intención se inició, pero que en alguna administración cometieron la torpeza de cambiar los estudios, los diseños en el proceso de ejecución, lo que conllevó a paralizar la obra durante mucho tiempo y a sendas e investigaciones que estamos a esperas, que la Fiscalía, que la Procuraduría, que la Contraloría se pronuncie en ello, porque pudo haber existido un detrimento patrimonial en varios de estos aspectos constructivos. El diputado Arauca Fernández Tique aseguró que para entrar en funcionamiento el primer piso se tuvo que hacer un rediseño nuevamente. Para que entre el primer piso en funcionamiento se tuvo que rediseñar y para que la segunda planta, la tercera y la cuarta operen también se tuvieron que hacer unos ajustes, lo mismo que en el área de los ascensores. En fin, todavía entonces observamos de que falta un recurso, van cerca de 35 mil, 36 mil millones invertidos, nos acaban de manifestar que faltarán otros 10 mil para ponerlo al 100%, pero creo que hay que hacer todos estos esfuerzos para que Arauca por fin tenga un hospital de referencia. La contratación de los equipos de dotación del primer piso se debe comprar directamente a los que lo suministran. Aspiro que la dotación de los equipos para la primera planta se cumpla el cometido de que se adquiera directamente a los fabricantes, que no haya intermediarios, que erradique ese cáncer de corrupción que ha rodeado esta primera etapa de la torre del nuevo hospital San Vicente. Y esa dotación que se presume está cercana a los 2 mil millones de pesos o 2 mil 500 millones, desde luego que no alcanza. Nos queda pendiente la segunda, la tercera y la cuarta. Quiere decirle que habrá que formular un proyecto de mucho más alcance que permita una dotación de equipos idóneos para ponerlo en su totalidad en funcionamiento. Aún faltan algunos recursos para poner en funcionamiento la nueva torre del hospital San Vicente de Arauca. Fin